Como regalo a la comunidad del centro de la Florida, la Universidad Interamericana de Puerto Rico, el programa de estudios latinoamericanos de UCF y PRAFA, te invitan al concierto El Cumbanchero, tributo a Rafael Hernández, con la participación de su hijo Alejandro Chalí Hernández, domingo 13 de septiembre a las 3 de la tarde en The Venue at UCF Arena, entrada libre de costo, información en orlando.inter.edu o llama al 407-218-4164. Gracias.